No vengas, la comida de ellas tiene que estar lista, yo estoy cocinando, eso no puede ser, no puede ser, mi ropa tiene que estar lavada, planchada, los niños ya tienen que estar oscumbidos, tienen que estar durmiendo, ya, tú tienes que estar ya bien arreglada, siempre preparada, bien lista, bonita, cuando yo venga para mí, y cuando yo me vaya con mis amigos, eso no hay ningún problema, ah, y te pones bonita, pero no te da el derecho de salir a ningún lado, tú siempre tienes que estar bonita para mí. ¿Qué más le dijo? Y le dio un carrotazo a la esposa, que hasta ahora no recupera el conocimiento, mi amor, yo por eso te hago caso, mi amor, lo que tú digas, mi amor. Ay, mi vida, thank you. Ya me cansé de esta vida, bien me lo decía mi madre, pero por no hacerle caso, por andarte resbalosa, mira la que estoy sufriendo, sinvergüenza este desobligado, pero de hoy en adelante o traes el gasto o no hay comida, o llegas temprano o no te abro la puerta, porque ya me cansé, ya me estás llenando las enaguas de piedritas.